la Caribbean Pro Wrestling ellos tienen tuvieron su segundo evento para que ustedes vean lo que es trabajar usando esto porque es que no puede ser otra cosa oye, metieron un cantazo en moca, llenaron moca la Juan Sánchez donde va a WWC la llenaron con Chiquistar el fenómeno BJ William de la Vega el diabólico, Gran Armando el website mafia el modelo Taylor Ramón Rosario, los matapuercos los payasos un show Rick Estilo el manejador rudo de la facción ruda buena lucha y obviamente usted dice oye, pero yo no tiene televisión señores, cuando usted hace algo con buen gusto y usted sabe mercadearlo y usted usa lo que Dios le dio pues usted no celebra que 100 personas es un lleno total como hay dos o tres anormales por ahí usted lo que hace es que mira, Caribbean Pro Wrestling nombres conocidos hacen una muy buena historia hacen unos videos y vamos para adelante a 20 Rinsay 20 y 10 entradas general y las sillas de Rinsay que pusieron las llenaron y obviamente llenaron el general también están grabando porque por lo que tengo entendido vienen con su programa de televisión próximamente pero a lo que les quiero llevar es que cuando usted trabaja un producto usted conociendo cuál es su producto usted conociendo cuál es lo que la gente le gusta en su zona usted mercadea aparte de que esta gente se anuncia en 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 radio AM y FM también y venden un paquetón de anuncios y por qué ellos lo pueden hacer y otros no es la pregunta que yo me tengo que hacer obligado estoy sacando a IWA de aquí y estoy sacando a WC de aquí posiblemente a EWA porque EWA ha demostrado y Ground Zero Wrestling también este Martín que Martín vende un paquetón de anuncios trae hasta luchadores de afuera ¿verdad? y yo mercadean y todo el mundo cobra a su chavito fuera de eso fuera de eso fuera de eso todavía yo no he visto una empresa de los que fuera de los que acabo de mencionar una empresa que esté muy coordinada que tenga unos buenos viñez que meta a su gente entonces llegan a esta gente en el segundo en el segundo show en el segundo no en el en el segundo y meten un lleno en moca y esto tiene que poner a enseñarle a los que están por ahí jugando la lucha libre que se creen que saben y tú los ves en las redes sociales diciendo disparate tienen que coger ejemplos y yo los felicito porque William de la Vega y Rick Estilo son chamacos que yo los he visto crecer en toda la faceta personal profesional y deportiva son empresarios natos y estos tipos se pueden se pueden pueden hacer este negocio porque estos tipos saben de lo que están haciendo no están inventando como dos o tres locos por ahí que meten cien personas y celebran y hay otros por ahí que tienen que tratar de hacer un jueguito conmigo a ver si meten veinte más porque saben que no hay cacume no hay mira aquí esto está tocan ahí o le sacan radiografía y tiene un saíz de ahí y se vacía o se alquila porque porque señores es tan fácil la fórmula es tan fácil la fórmula y como usted me dice a mí que hay gente que no puede llenar un salón un saloncito de un de una de un pop o algo y esta gente llena un coliseo digamos ustedes de ustedes que están ahí explíqueme y entonces todo se lleva a lo que hemos discutido aquí que es importante el mercadeo es importante o sea la televisión es importante claro que sí esta gente no tiene un programa youtube esta gente lo que tiene es y que algunas páginas por ahí se ofrecen se los pasan pero tienen un sistema de mercadeo en su región utilizando radio y radio y AM y FM que le funciona venden un paquetón de anuncios y están trabajando show a show el próximo creo que es el 17 de agosto en Añasco y están construyendo poco a poco pero ahorita vamos a seguir hablando sobre esto vamos a ver si tenemos ahorita a los uno de los muchachos que ciertamente los felicito por el trabajo que están haciendo de la CPW la Caribbean Pro Wrestling por nosotros a no sé si ahora Underrated Superstar Lord William de la Vega saludo William bienvenidos al circuito internacional de lucha libre como lo haría el y yo saludo saludo gracias por la invitación oye William estaba hablando al principio del programa ¿verdad? yo sé de la capacidad que tienes tú y Rick ¿verdad? porque los conozco como personas los conozco como atletas los conozco como profesionales dueños de negocios sé la disciplina que hay detrás de ustedes pero lo que todo el mundo se queda con la boca abierta es que en su segundo evento metieron un palo llenaron el ringside y llenaron moca experimentamos experimentamos en este show con el ringside por la inquietud de los mismos fanáticos que querían estar más cerca del ring este viene siendo en realidad nuestro tercer show arrancamos en Añasco el primer show en la cancha del barrio la canchita del barrio del balneario allí tocamos las 300 personas luego el segundo show fue el ring ¿verdad? esa cancha de Añasco es cerrada sí 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 porque Añasco no tiene coliseíto pero nosotros claro exacto pues entonces pues se hizo un evento profundo para para un equipo de baloncesto se hicieron una preventa el equipito hizo una preventa de boletos creo que vendieron como 60 y algo 70 boletos si no me equivoco estuvo por ahí pues obviamente pues la entrada era de nosotros nosotros fuimos lo que hicimos pues obviamente el esfuerzo y eso y tocamos las 300 personas fuimos a Rincón obviamente pues reforzando la misma estrategia que teníamos este pues gracias a Dios para la parte de abajo la llenamos casi completa y obviamente pues seguimos esgranando la estrategia la publicidad ese coliseo de Rincón es grande si abajo caben 750 personas casi lleno abajo casi lleno abajo gracias a Dios y pues con Moca Moca la parte de abajo del coliseo de Moca es más grande que Rincón también este la asistencia total todavía no la tenemos porque todavía no nos hemos sentado este pues a contar y a cuadrar estaba la parte de abajo estaba llena completa si estaba gracias a Dios para sorpresa de de todos los planes y la estrategia que tenemos para producir están funcionando están rindiendo frutos por encima más allá de eso ya la gente está pidiendo boletos para el 17 de agosto estamos en el en la canchita del barrio Espino en Añasco ya hay gente pidiendo boletos este nada entiendo que todo es mucha mucha disciplina como tú dices planificar estrategias cómo vamos a llegar al oído del fanático cómo lo vamos a hacer nosotros yo creo que somos la única empresa en todo Puerto Rico que no tiene ni siquiera videos en YouTube programas en YouTube no tenemos televisión las redes no estamos ni siquiera promocionando las luchas como tal aunque si lo vamos a hacer estamos grabando este vamos a hacer un piloto sí pero pero lo que pasa es que ustedes usan algo que no muchas empresas usan ¿verdad? por lo que tengo entendido y tú me corriges ustedes vengan con la publicidad ustedes hacen ustedes tienen radio AM y FM y adicionalmente a eso creo que tienen su carro anunciando por ahí las carteleras sí tenemos método tradicional la famosa tumba coco a días estratégicos obviamente del evento tenemos también la publicidad de AM y FM corremos las redes sociales también de igual manera este y pero lo hacemos agresivamente obviamente buscando que el fanático de la lucha libre pues se entere que hay show y vaya que te sabemos de la reacción vemos los luchadores del primero al tercer show la calidad de luchadores ha ido aumentando claro claro estamos trabajando bien fuerte fue el gran Armando y el diabólico exacto exacto estamos buscando obviamente luchadores clave tenemos luchadores que prometen ser el futuro del negocio obviamente tenemos a un chiquistar que una super herramienta no solamente como marketing nombre su experiencia tener como los tiempos en los que yo crecí en el negocio tener estos veteranos en el camerino que le puedan aconsejar a las nuevas generaciones y darles esos consejos este y pulirlos yo creo que eso es lo que puede garantizar el futuro del negocio nosotros estamos pensando y creo bien fuertemente en eso porque yo crecí así este diabólico mismo cuando nos sentamos a hablar él creció así teníamos un en el camerino que se yo estaba un rico estaba un bronco estaba barra baj estaba estrada padre estaba el profe y un sinnúmero de veteranos ayudando aconsejando antes se luchaba full time tú tenías la oportunidad de desarrollarte mucho más rápido que ahora pues ahora somos bastante tristos estamos estamos siendo un poco tristos con el talento en cuestiones de que esto es una disciplina y ustedes tienen la desventaja que tienen quizá la ventaja de de los mismos luchadores que se desarrollaron antes del 2009 2008 porque ya después de ahí se empezó a luchar una o dos veces una vez a la semana después fue que vino una vez cada dos semanas y los luchadores de hoy día están luchando a veces hasta una vez al mes y tenemos luchadores nuevos que no tienen esa primero no tienen gente de experiencia aconsejándolo al lado y por encima de eso bien pocos shows bien pocas luchas para que ellos puedan aprender oye este vemos también que las críticas en las redes sociales de los fanáticos del oeste eh han sido super positivas y y lo que dicen es que que ya te están diciendo que los van a buscar y ya tú me estás diciendo que ya hay gente pidiendo boletos para el próximo evento exacto nosotros como parte de quizás suena una locura estamos trabajando la lucha libre de una forma totalmente diferente a lo que usualmente la gente está haciendo entendemos que los las redes sociales han cambiado el juego nosotros estamos bien para el bien yo estudié marketing digital yo estoy bien consciente de eso en cuestión de los negocios en general no solamente lucha libre en negocio en general las redes sociales han cambiado luego este ya con las redes podemos llegar directo a los que son fanáticos de la lucha libre este yo creo que somos bien bien certeros en cuestiones de eso cuando salimos a la calle la gente sabemos que la promoción llega porque no sabe la gente reconoce ya caras y vuelven y saludan vamos para tal sitio vamos para moca vamos para allá estamos siendo efectivos en cuanto a eso entiendo como propósito también de no pasar las luchas ni nada queremos ver si tenemos la capacidad de que la gente que nos visite cancha a cancha nos siga repitiendo todos los meses y hacer crecer una fanaticada en la región si nosotros no pudiéramos por decirlo así si nosotros no el que pagó la taquilla desde el primer show estamos viendo gente ahora en el tercer show y cada show ha ido creciendo más y más pues entonces si el que pagó la taquilla en el primer show le gustó y fue al segundo y le gustó y fue al tercero pero fue con más gente sigue creciendo la fanaticada y eso es yo creo lo importante de los negocios como tal y más en la lucha libre BJ el fenómeno BJ háblame de eso porque yo me quedé como que diablo BJ y volvió mira esta gente lo convenció no bueno yo entiendo que yo entiendo que mucha gente trató de se ha tratado obviamente de trabajar con BJ por lo menos muchas personas han tratado de trabajar BJ obviamente vino acá como lo más seguro ese primer show fue como como que pues vamos para allá este yo trabajo nosotros trabajamos bien old school nosotros trabajamos de sencillo que el fanático lo pueda entender este y tenemos nuestras razones para hacerlo tú y Superstar Ash fueron responsables del desarrollo de BJ como luchador claro claro ustedes tres le entregaron ese nene hagan este nene luchador exacto sí mismo y yo creo que también también yo creo que fue que cuando se le hizo el acercamiento y saber que éramos nosotros este yo creo que no he hablado no me he sentado a hablar con el Abel este pero yo creo que eso también lo ayudó saber que hay gente que queremos trabajar por el negocio para el negocio sin buscar competir ni nada lo de nosotros es quedarnos en nuestra región este hacer nuestro mercado y trabajar nuestras estrategias yo creo que eso sí lo convenció tan pronto llegó en cancha vio la casa vio el ambiente el ambiente en el camerino el ambiente del público la gente comprando todas las luchas mano salió súper contento de verdad que podemos decir que que hoy día tenemos un buen camerino en cuestiones de tenemos a un BJ fue el campeón universal más joven de la historia dándole consejos a Chamaquito que lo vieron a él coronarse campeón y ver que él los está ayudando tenemos a al fichaje yo creo más importante el diabólico tenemos el mejor carpintero que hay en estos momentos mirando todas las luchas desde el monitor corrigiendo trabajando fuerte con nosotros este hermano tú me conoces yo soy bien estricto con el negocio bien seroso con el negocio también mi hermano también trabajando el negocio de diferentes puntos de vista ayudando a los muchachos creo que tenemos muchachos con mucho futuro en este en el negocio de la lucha libre y nada yo creo que el trabajo se está haciendo oye que eso de la máscara bueno dice la máscara mía claro yo creo que nadie si no me equivoco y te lo y y yo creo yo creo que nadie nadie se lo esperaba y nadie se hubiese atrevido a hacerlo tampoco lo estoy haciendo no en cuestión de para nada no es ninguna burla no es nada simplemente es parte de la historia que tengo con Chiqui nosotros nosotros dentro dentro de obviamente para esos contenidos no han subido en las canchas obviamente nosotros en nuestras entrevistas y nuestras cosas decimos que le vamos a sacar las últimas mejores luchas a Chiqui y lo vamos a motivar y que mejor que motivarlo con la máscara del hombre con el que la ha tenido los feudos más grandes quizás eso esta explicación quizás le da un poco más de sentido a que la gente vea porque salió con la máscara del invader este pero vean acá eso que tú dices que esta máscara nadie me la va a quitar es la máscara de la verdad tú estás nadando en aguas profundas ¿ah? tú estás nadando en aguas profundas y lo hago con todo el propósito no yo sé no sé oye si alguien tiene mente para el negocio es usted eso está estamos claros yo sé la escuelita suya y yo tengo muchas horas que hablábamos y yo sé lo que hay en esa cabeza así que yo me quedé todo sorprendentemente sorprendentemente este luego de eso me enseñan un video pues obviamente vemos que vuelta va de camino a la IW pero obviamente el el fondo de la máscara la historia con Chiquistar yo creo que hay mucha gente que detrás de un teclado se pasa criticando que si retirarse que si no yo soy fiel creyente que hubo una generación que no se pasó el batón que es necesario la gente la gente no sabe cuán importante es tener a un chiqui en un camerino la gente no sabe en cuestiones de imagen en cuestiones de tener en el poster en cuestiones de buscar oficiadores esas leyendas son necesarias eso quizás el fanático no lo puede entender o cuán inspirante inspirador puede ser para para un luchador tener a un chiqui estar ahí diciéndote o dándote un buen consejo ¿me entiendes? yo creo que eso abre paso a muchas cosas ¿quiénes son los los face ahora mismo que representan el bando técnico? tenemos a Ramón Rosario tenemos a Chiquistar tenemos a Rialobi que tenemos a WS Mafia este y el bando rudo pues obviamente pues los rudos estamos montados ¿me entiendes? está el gran Armando que llegó ¿qué está montado? DJ tú este diabólico gran Armando riquestilos ¿qué más? Alfred Allen los matapuercos Christian Taylor ¿sabes? pero todo el que sabe que conoce el negocio sabe que sin villanos no hay héroes estamos aquí ahí las historias están corriendo se va a poner bien más adelante todo va a cambiar obviamente como todo yo creo que pues los fanáticos deben de estar pendientes de lo que es la Caribbean Pro Wrestling nada creo que llegamos y estamos haciendo el trabajo y la idea es quedarnos bueno así que le deseamos a ustedes el mayor éxito vamos a tener publicidad promoción aquí de la Caribbean Pro Wrestling porque sabemos que el lucha libre echa con buen gusto y pudiera prontamente tan pronto se concreten los planes de ellos señores a competir no están buscando competencia están claros pero obviamente en cuanto a al producto yo creo que va a ser un producto responsablemente presentado y yo doy fe de la gente que está detrás del producto exacto exacto gracias a William y te deseamos mayor de los éxitos estamos siempre a la orden así que cualquier cosita me contacta seguro que sí un abrazo un abrazo señores William de la Vega lo acaban de escuchar de la Caribbean Pro Wrestling pueden está chévere está chévere lo que viene con ellos